Vamos a ver Arco tangente de X Hay que imaginarse que hay un mudo V Se lo dice si quiere pero yo estoy aquí El lo sabe que hay clases Si no vienes será por algo No tendrá ganas O tendrá mejores cosas que hacer Pero vamos yo de policía no De policía no Estar con los niños que vienen a clases Que los padres no los controlan Lo que controla yo Yo que tengo que estar aquí llamándote cada vez que no viene tu niño O que tu niño te engañe No hombre Si tu niño te engañe ya tienes un problema Y no me traigas a mi tus problemas Si tu me traes a mi yo al niño le doy clases Pero clases ya está Educarlo eso tu en tu casa Lo educas en tu casa Que el niño tiene que venir a clases Y que sepa que tiene que venir a clases Y que tiene que estudiar Eso viene de la casa No pretenda que yo aquí eduque al niño Porque eso tiene que venir de la casa Y ahora que hago con esto No puedo El grado de este es menor que el grado de este Ya está ¿Qué? ¿Lo veo o no? No, no Tengo que hacer cambio variable Está bien Tienes que fijar En las que hicimos ayer Siempre te ponían la derivada al lado Pero hay veces que le falta un cachito Vamos a ver Tú has escuchado la canción Claro Lo mismo que yo Cuando hice 300 Pues ya me di cuenta Es que no A mi no me hicieron falta 300 Porque Yo confiaba en Paco Paco me lo decía Dice Siempre sigue en pie Te tienes que doblar la realidad Tú tienes que dejar como Matrix Es que ser flexible Como el agua Big water Tú te adaptas al profesor Ya está Pero no dejas de ser agua ¿Vale? Es que Es que soy muy cabezones Tengo uno que es un casotneo